Vamos a aprovechar los temas, eso, para que vaya bonito, rico sabrosito, de los temas clásicos también, de ayer, de hoy y de mañana, a ver que tal es que hace esa tepita, de las nortellitas tacocotorras, se llama, dice así, y esa se baila, y el cartoncito de cerveza, dice, eso, no, 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 sí. Y gracias a ti te conté esta canción Dejé mi plaza por vivirme contigo Y me pasé como alguna salamán Dejé mi plaza por vivirme contigo Y esa vida no es muy doloroso Eso, apriétala y apriétala bonito por su marzo, sí señor Así se va, mira Con ritmo, con mucho sabor, eso ¡Adiós! 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 A veces me quedaron muy cerca de las noticias Especialmente cuando me acuerdo de mí Si nada dejo conmigo en las estrellas Oscuremos es lo que brillan para mí Con la radio no hay dos amigas me acompañan Mi plaza no hay dos amigas me acompañan Y en un diátero en el color de la guerrilla Viene por la tierra Viene por la pieza que un chico de la guerra ¡Ay, ay, ay! ¡Cincrutita! Eso, da la suerte, da la suerte Vamos a entrar en esta pista, por supuesto Vamos a recordar Vamos a bailar el monito, denle la vuelta Denle la vuelta, por supuesto Se llama Luis Enrico Y hoy ustedes van a recordar, por supuesto De los clásicos, de la música norteña Eso Así se va, esa muestra nuestra nueva Y que hermosa, lindas, creciendo Como los japoneses, muestra de la luz Con mi chiquitita, viento más silencio Viento enamorando contra el enfermo Vaya lo pasado y hoy en tu casa Tu mano pierde la bonacía para mí Tú mi chiquitita, viento más silencio Viento en mi gorjeta, porque estoy aquí ¡Eso! Ya más chula la que haces nada, su señor Así no ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Música Música Vamos a salir de la música, ahora si la gente te pida ahora, ándale pues, y mientras ustedes bailen, bailen y gocen, nosotros con nosotros no hay ningún problema, así que vamos a continuar, como de música se trata.